Ahora nos quedamos David y yo y os voy a cantar una canción que habla de amor y estoy segura que os gustará a los más grandes y a los chicos. Esta canción se titula Dime que me quieres. A mí, como gusta tanto, mientras Yolanda canta... Yo la bailo. Dime que me quieres. Hay una cosa que te quiero decir, que es importante menos para mí. Toda la noche estuve sin dormir porque una vez de tu cosa quiero escuchar. Ah, 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 dime que me quieres. Ah, 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 dime que me quieres. A veces pienso y necesito saber si tú me quieres de verdad como ayer. Aunque parezca tonto voy a pedirte que me lo repitas una vez y otra vez. Ah, 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 dime que me quieres. Ah, 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 dime que me quieres. Ah, 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 dime que me quieres. Ah, 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 ah. Me conté mucho y al final decidí ir a tu casa y ahora estoy frente a ti. Haz escuchar, no me importa lo haga. Por favor, no juegues con mi corazón. Hay una cosa que te quiero decir, que es importante al menos para mí. Son dos palabras para hacerme feliz. Dímelo al oído una vez y otra vez. Ah, 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 people can't get it Ah, 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 people can't get it Ah, 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 ay, dime Elena, dime Elena Ah, oh, ah, dime, 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 dime Ah, 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 dime que me quieres ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!